hola muchachas y muchachos cómo va la vida bienvenidos a este nuevo en vivo acá por en donde estamos en youtube hola cómo están quién está por aquí presente muchachas tanto tiempo sin saludarlos en vivo por el bendito youtube quien llegó hola betsaida cómo estás maribel perdón marisela lópez hola 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 a todos hoy les toca verme en vivo porque hoy no va a ver blog así de que hoy vengo a reportarme a saludarlos recuerden que el mes pasado en el mes de agosto hubo un vídeo todos los días del mes haya sido en vivo cortito grabado pues mi meta es hacer lo mismo ahora en septiembre ya me falló el lunes el domingo el sábado pero de hoy en adelante no los voy a fallar con un vídeo así venga a decirles hola cómo están va a haber un vídeo todos los días el mes de septiembre sale ok cómo están hola hasta chile claro saludos hasta chile aquí aquí donde yo vivo muchachos en sacramento en california la calidad del aire está malísima o sea hay incendios además aquí en sacramento hay muchísimos árboles es conocida como la ciudad de los árboles ahí hay por cápita hay más árboles en sacramento que en el resto está que no que en cualquier otra ciudad en eeuu así de que el polen y todo lo que hay pues me cae a los ojos y los traigo súper hinchados miren les voy a les voy a mostrar cómo los tengo esto que está aquí esto hinchado es por es por el por la mala calidad del tiempo fíjense estos estos hinchaditos bueno no es porque no haya dormido bien o porque ha dormido mucho es porque la calidad del tiempo está muy mala muy mala hola maritza hasta santa rosa california cómo está saluditos además los labios miren se me resecan por el méndigo clima no sea horrible está maldito este 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 esta calidad del aire hay para puerto rico saludos a puerto rico yo sé que tienen un estado de de alerta de emergencia por el huracán irma híjole que es que contra la naturaleza no se puede la verdad pero ya verán que todo va a estar muy bien es increíble lo que lo que lo que el humano lo que nosotros los humanos hemos hemos hecho con la naturaleza que pues de alguna manera u otra la naturaleza nos lo está pagando el calentamiento global muchachos el calentamiento global hola araceli hasta méxico cómo estás justina gracias por quererme ya gratis justina cóbrame justina que da gratis no se vive muchas gracias justina hola transmite expositiva hay muchísimas gracias ya que leen gracias besos marta del baile del valle cómo estás hola hola hasta el salvador katy cruz saludos hasta el salvador cómo estás hola muchas gracias por todos sus besos y todos sus apapachos claro que sí saludos donde dejaste a valentina valentina está en su casa yo ahorita a las cuatro y media tengo una cita muchachos acá atrás en un en un lugar en una oficina que está acá atrás pero hoy llegué temprano y pues decidí hacer este vídeo en vivo son las 4 15 de la tarde en 15 minutos tengo mi cita pero pues me voy a ir temprano porque quiero prepararme quiero quiero estar muy bien hay muchísimas gracias por la camisa les gusta mi camisa miren se las vendo a mí me encantan las camisas polo muchísimo pero honestamente yo ya estoy listo para ponerme la ropa de invierno ya o sea estoy desesperado porque llegue empieza a ser frío para ponerme la ropa del frío y la ropa de verano guardarla en lo más profundo del closet no me gusta para nada el invierno el verano es que me dicen que qué pasó las gafas me quedan de show muchísimas gracias justina me encantan las gafas del sol tengo varias y pues esta es una de mis favoritas muchísimas gracias por los el esposo de marta está celoso ay señor no se ponga celoso esposo de marta tranquilo aquí no pasa nada no pasa nada que que marta no quiera no se crea saludos señor no se ponga celoso porque tengo una mala iluminación que puede ser hola tijuana cómo está tijuana saludos hasta tijuana saludos desde honduras hola honduras cómo están hola jose hernández hola cuando van a salir que cuando van a salir las cremas a la venta otra vez hay las cremas de yasmany beauty ya pronto muchachos justo hoy tengo una cita cerca de eso así que si ustedes me aguantan pues las cremas van a venir pronto a la venta otra vez nada más que estoy arreglando los asuntos porque pues quiero llevar el negocio a otro nivel pero necesito pues invertir más tiempo invertir más plata para 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 traer productos de más buena calidad de los que ya les traía así que si me tienen paciencia esos productos van a volver bien pronto nada más aguanten me aguanten un poquito norwood en donde está norwood acá en california será me suena como nombre de californiano concord hola de concord verónica cómo estás claro que sí conozco concord california y por ahí por ahí por ahí por ahí en donde está luis luis está en su negocio luis está en su oficina muchachas él tiene que atender él también tiene oficina así que él tiene que ir a trabajar y tiene que pues ahora sí que tiene que ir a hacer a ladrarle a la gorda que le pasó a mi pelo pues nada aquí está mi pelo todavía que le ha pasado nada le ha pasado mi pelo está vivito y coleando porque tengo una porque la luz está tan horrible en frente de mí cómo podemos arreglar la luz a ver ahí nos vemos mejor verdad muchísimas gracias maría isabel gracias hola cómo estás diana porfis cómo estás dianita no sé lo que me estás preguntando saludos luis qué pasó qué pasó qué pasó cherry vasquez claro que sí me acuerdo de ti cherry como no si tú viniste al evento que hice el otro día como cuando fue que lo hicimos como hace dos meses un mes atrás claro que sí me acuerdo de ti cherry muchísimas gracias y gracias por 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 todo cherry gracias y gabi cómo estamos a ver feliz eres claro que yo soy feliz claro que soy feliz hay que más dice aquí salud desde santa rosa hay el otro día en santa rosa california claro que sí tiene ese chicle porque me ponen nerviosa no 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 se ponga nerviosa hay chido se me olvidó tenía que ir al banco ya hasta ahorita me acordé pero bueno en guilroy en guilroy california ahí huele a ajo verdad sí sí en guilroy hay mucho bajo pues un saludo para guilroy california también salud hasta tlaxcala claro que sí saludos tlaxcala cómo estamos uy qué calor en boston hola cómo estamos en boston cómo están con los guará huracanes aquí donde yo vivo no hay huracanes muchachos yo no yo no vivo en una área de huracanes yo creo que las áreas de huracanes ya sea ya más por el golfo de méxico y todas aquellas áreas acá donde en california no sufrimos de huracanes no en california sufrimos de terremotos pero no de huracanes no huracanes no oh juanita nueves pérez saludos de sacramento hola juanita yo también vivo en sacramento saludos vecina acá en sacramento guadalajara guadalajara cómo están guadalajara hola incendios claro en california también hay mucho incendio muchísimo incendio en california estamos en zonas de incendios de terremotos eso eso sí está cabrón aquí qué opinas de daca bueno qué opino de daca bueno opino de que de que se están tomando decisiones muy y es que opinar de este tema es muy fuerte pero creo que se están tomando unas decisiones muy inhumanas el daca para la gente que no sepa pues en pocas palabras es una es una es un amparo que el presidente obama creo que fue el presidente obama sacó para proteger a los niños o gente cuando a personas que trajeron cuando eran niños eeuu de una forma pues que no tienen documentos para para vivir legalmente en eeuu y ahora pues esta otra nueva administración del señor trump pues está eliminando el daca yo opino que es una forma de quitarle el sueño a las personas todos tenemos un sueño y la gente que está aquí oa esos niños que trae a esos adultos hoy en día que trajeron a de una forma pues cómo se podrá decir para no decir ilegal una de una forma en de una forma pues ilegales eeuu híjole o sea prefiero no opinar yo creo que es una una es algo muy inhumano lo que está haciendo este señor al al quitar este este amparo del daca simplemente es inhumano o sea no se vale no se vale no se vale es triste es triste pero está sucediendo y esperemos de qué de que suceda lo mejor a fin de cuentas y esperemos de que suceda lo mejor saludos claro claro los niños no tienen la culpa de nada y ahora niños bueno ahora ya muchos de los ellos son son 800 mil jóvenes dreamers o sea 800 mil y creo que de esos 800 mil el 50 o 60 por ciento son son mexicanos el resto pues viene siendo centroamericanos y europeos chinos japoneses y de todas las razas o sea no no es esto del daca no es sólo de que esté afectando a los latinos se está afectando a a todo mundo de todas las nacionalidades y es muy inhumano la verdad es inhumano es gente que que se ha superado muchos que están estudiando muchos que ya compran una casa muchos que han comprado un auto gente que está aportando algo bueno a este país gente que está pagando impuestos y son chingaderas prácticamente son chingaderas y esperemos de que de que suceda lo mejor la verdad que que todos ustedes que o muchos ustedes que están amparados bajo el daca les deseo todo lo mejor vamos a hacer todo lo que esté posible para para por ustedes y si yo puedo hacer algo si alguien de ustedes puede ser algo aunque sea mínimo hay que hacerlo hay gente que se merece que se merece lo mejor en la vida que ya está bueno por eso les digo muchachos ustedes y muchachas que viven aquí en eeuu que son residentes y que tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos americanos háganse conviértan se en ciudadanos si ya tienen la oportunidad estudie pague los 600 dólares que se tienen que pagar haga sus trámites para que se convierta en ciudadano o en ciudadana para que pueda votar en unas próximas elecciones y tener el control ahora sí que uno de lo que de lo que se hace en este país y no se hace así de que por favor si tienen la oportunidad comienza mañana mismo su trámite para hacerse ciudadanos en este país ok bueno pues hay mucha ya mis cita es en cinco minutos muchachas ahora sí me voy porque no quiero llegar tarde ya me puse a hablar aquí mucho y yo tengo una cita a las cuatro y media los quiero muchísimo gracias por verme y hasta mañana adiós